Bambolero Y ese amor llega así de esa manera, no tenés la culpa Capatumbre en la sabana, porque no te apreciamos por eso Yo me perdono llorar Ese amor llega así de esa manera, no tenés la culpa Amor te compre y vendrá, amor en el pasado Ven, 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 ven Bambolero Bambolera Porque mi vida yo la aprendí a vivir así, amore Bambolero Bambolera Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No te aprecio la bando Ya no tengo entrar la fortuna de ti En el destino ya no sabés salvará No mi morirá, sé Yo pienso en ti No tengo perdón de ti Ya tengo entrar la fortuna de ti No te aprecio la bando No me morirá, sé Yo pienso en ti No te aprecio la bando Bambolero Bambolera Porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bambolero Bambolera Porque mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de mí, ya no te encuentras la fortuna de perdir En tus días si te vas a abandonar, lo único que haces yo pienso en ti Bambolero, bambolero, porque mi vida yo la prendí a vivir así Bambolero, bambolero, porque mi vida yo la prefiero vivir así Bambolero, bambolero, porque mi vida yo la prefiero